Vamos a conocer ahora a la primera profesora en Argentina con síndrome de Down que enseña a los más pequeños a cantar, contar cuentos y a no discriminar. Noelia Garela estuvo de paso por Ecuador y conversó con Alondra Santiago. Aquí nos trae esta historia que inspira. Se llama Noelia Garela y se lleva tan bien con las cámaras y con las entrevistas porque está acostumbrada a ello. Hace algunos años la prensa internacional la conoció como la primera persona con síndrome de Down que trabaja como maestra de preescolar en Argentina y una de las pocas en el mundo. ¿Siempre quisiste ser maestra jardinera? Siempre. ¿Por qué? Porque de chiquita me gustó y bueno, con mis compañeros del jardín yo le daba títeres y le hacía un montón de cosas. La NOE, como le llaman sus más íntimos amigos, debió enfrentar prejuicios y discriminación en su país. Sin embargo, logró obtener hace 11 años su título de maestra y lo ejerce hace 6. Su experiencia la ha llevado a plantear objetivos de vida para sus alumnos. Lo más que me gusta es enseñarle a los chicos que sean unos buenos lectores, que ellos crezcan y que también no discriminar a nadie. Todos nosotros somos iguales que todos. Pero Noelia no solo le habla a los pequeños de 2 a 3 años. Quiere que todos los docentes del mundo aprendan a trabajar con alumnos con diferentes capacidades. Empiecen a estudiar para dar la materia inclusión. Delford Garela es su padre. Dice que su hija jamás se ha detenido a pensar en sus limitaciones, porque para él, para la familia y para Noelia no existen. Porque lo principal para ella es que se puede. En todos lados, donde vamos, la República Argentina, la 23 provincia de la que tiene, ella empieza con que se puede. Es cierto que son las palabras que ella dice, son se puede y es un corazoncito. Sí, que sigan adelante, que no bajen los brazos, que estudien, trabajen. Y termina la entrevista como lo predijo su padre, haciendo un corazón con las manos. Me incluye y sonríe. Noelia quiere tener una familia y muchos hijos, a los que contarles cuentos y enseñarles que la vida te pone obstáculos para superarlos. y que hay que demostrarle al mundo que todos podemos y que todo se puede.